¡Corre sonido! ¡Corre cámara! ¡Candidato del PRD! ¡Probando! Vamos juntos a defender el petróleo. Más y mejores hospitales. Pensión universal para adultos mayores. Reducción de tarifas eléctricas. Más empleos y mejores salarios. No más impuestos al pueblo. Basta ya de injusticias. ¡Corte! Y así sí, gana de gente. ¡Corre el PRD! ¡Así sí! ¡Gracias!